Música Bueno, vamos a realizar el proceso de modelado de un sistema de fluidos con balance térmico formado por cuatro tanques ubicados a diferentes alturas y que van a tener una disposición como la que vemos en la siguiente representación. Vamos a tener un caudal de entrada llamado Kusubi que va a entrar en el primer depósito cuya área de base es S1 y que va a tener una altura de líquido H1. Estará conectado con el tanque 2 a través de una válvula asociada a una variable X y por la que va a circular un caudal Q1. Este tanque tendrá un aislamiento de esta forma del exterior y vamos a tener en su interior una resistencia eléctrica que nos va a permitir calentar ese fluido a través de una fuente de alimentación o algún tipo de driver de potencia al cual le aplicaremos VDT y que sobre R generará un calentamiento en el líquido del tanque 2 que tendrá una altura H2. El área de la base del tanque será S2 y por aquí sin apertura de válvula asociada lo que voy a tener es un fluido que va a ser Q2 Ese fluido caerá sobre el tanque 3 con área de base S3 y que tendrá una altura H3 tendrá conectada una válvula asociada a una variable I y por la cual saldrá un caudal QS1 Los tanques 3 y 4 estarán conectados mediante una canalización por la que circulará un caudal Q3 El área de la base del tanque 4 será S4 y la altura del líquido será H4 Tendremos la variable Z y el caudal de salida que será QS2 Las ecuaciones de comportamiento del sistema serán las siguientes Vamos a tener primero para el tanque 1 tendremos los caudales de entrada y de salida de forma que vamos a tener que Q1 va a ser igual a K sub X por X por raíz de H1 Esto será la ecuación 1 Q2 será K sub 2 por H2 raíz cuadrada ecuación 2 La ecuación 3 será Q sub 3 igual a K sub 3 por H3 raíz cuadrada Esto es la ecuación 3 Después tendremos que QS1 es igual a K sub I por I por H3 raíz cuadrada ecuación 4 y que QS2 será K sub Z por Z por Z por H4 Esto será la ecuación 5 La ecuación 6 será el de los caudales netos sobre cada uno de los tanques que tendremos en el primer caso QN1 que será Q sub I caudales que entran menos caudales que salen ecuación 6 en este caso después tendremos QN2 que será igual a Q1 menos Q2 ecuación 7 QN3 que será igual a Q2 menos QS1 menos Q3 Esto será la ecuación 8 y tendremos luego que QN4 será igual a Q3 menos QS2 Esto será la ecuación 9 La ecuación 10 será S1 por TH1 DT igual a QN1 y haremos lo mismo con cada uno de los tanques S2 DH2 DT igual a QN2 S3 S3 por DH3 DT será igual a QN3 la 12 la 13 será S4 DH4 DT igual a QN4 la 13 Luego pondremos la ecuación de balance térmico del comportamiento del segundo tanque que en este caso será calor específico por área de la base por densidad por H2 por DT derivada de temperatura con respecto del tiempo será el rendimiento de la resistencia por V cuadrado partido por R menos T sub B por densidad por Q sub 1 por T menos T sub B Y luego el último término de pérdidas este término será debido al líquido que entra en el tanque que está más frío que el líquido que se encuentra en su interior y después tendremos las pérdidas de calor de el líquido vale al ambiente que serán menos K sub P por T menos T ambiente y esto será la ecuación 14 Analizando las ecuaciones del sistema vamos a ver que las ecuaciones que tenemos son de la 1 a la 14 ambas incluidas 14 ecuaciones después tendremos que las variables del sistema van a ser las alturas de los depósitos los caudales Q1 Q2 Q3 tendremos Q sub y tendremos QS1 QS2 los caudales de salida de los dos tanques finales tendremos los caudales netos QN1 QN2 QN3 y QN4 tendremos las aperturas de las válvulas X y Z y tendremos la tensión con la cual calentamos el líquido del tanque 2 y las temperaturas de los elementos líquido en el tanque temperatura del líquido de entrada y temperatura ambiente vemos que tenemos 21 variables del sistema de entre las cuales 14 son incógnitas y 7 son entradas esas entradas son las aperturas de las válvulas la tensión aplicada a la resistencia la temperatura del líquido de entrada la temperatura del ambiente y el caudal de entrada el sistema por lo tanto es compatible y puede ser determinado o indeterminado tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas de esas variables ya tenemos que estas de aquí son las variables de entrada pero ¿cuáles son las variables de estado? las variables de estado como sabemos son siempre las alturas de los depósitos y las temperaturas de los elementos que tengo en el sistema como estamos considerando solo la ecuación del balance térmico del líquido del tanque 2 pues solo tendremos una temperatura y luego tendremos las cuatro alturas por lo tanto las variables de estado serán H1 H2 H3 y H4 junto con temperatura del líquido del tanque 2 H2 H3 Gracias por ver el video.